Hola mi gente bonita, como ya saben yo soy Cris Reales, el día de hoy les traigo amorcitos del mes de marzo Sé que me salto varios, pero quiero mantener este video para aquellos meses en los que hay muchos productos interesantes que mostrarles Así que marzo es un mes bastante agitado para mi, pues es para empezar el mes en el que cumplo años Así que mil gracias por cierto por todas sus palabras bonitas Y sí, tengo no tantas cosas que mostrarles, pero definitivamente tengo que mostrarles porque las que tengo son muy buenas Así que si querés saber cuáles han sido mis amorcitos durante este mes que recién pasó, por favor continúenme en el video Empecemos con blush, si has visto mis videos anteriores probablemente me escuchaste decir que yo no soy amante del blush Que para mi el blush es como que, no sé, no soy fanática ni colectora de blushers Pero he estado obsesionada y buscando por todo el mundo esos blush que simplemente puedas ponerte Sin tener que pensar mucho en el color, que se vea espectacular en tu piel y etc Empecemos con NYX, NYX tiene estos blush que se llaman Baked Blush, Blush Illuminator, Blush Bronzer Básicamente se supone que son blush, iluminador y bronzer en uno Yo la parte del bronzer no la veo, pero el blush es iluminador definitivamente Pero lo que hace estos blushes tan únicos es que el brillo que tienen es súper, súper, súper natural diría yo Aquí tengo el swatch de uno de ellos, si no te fijas el brillo es como, como sutil Vos lo pones en tu piel y no gritan, es carcha ¿verdad? Además la selección de colores es bastante neutral Es decir, si tienen como uno o dos colores así locos Pero la mayoría son versiones muy neutras de rosas, versiones muy neutras de duraznos Y toda esa gama, ¿verdad? Entonces me encanta porque siento que puedes elegir un blush y simplemente colocarlo y te va a funcionar bien Otra cosa que tienen que a mí personalmente me fascina es que no son increíblemente pigmentados Lo que puede sonar un poco loco Pero yo lo prefiero así porque puedes colocar tu brocha y distribuir uniformemente el producto Y colocarlo sobre tus mejillas y sabes que no vas a aplicar demasiado, ¿verdad? No me encanta cuando un blush es tan pigmentado que te toca tocarlo así Y después todavía sacudirlo y después aplicarlo porque siento que no se distribuye uniformemente en la brocha Entonces me gusta por esa razón este tipo de blush Y pues nada, ¿qué te puedo decir? Estoy enamoradísima Te voy a hacer un zoom en los colores que tengo Y pues el que estoy utilizando yo en mejillas es este color llamado Chiffon Y pues ese brillo que ves en mis mejillas es única y exclusivamente gracias a este blush no me puse iluminador Y este es probablemente uno de los más brillantitos que vi en la colección Y si te fijas no es nada loco Si quieres empezar a entrar en esta tendencia de piel luminosa Pero sentís que algunos productos son demasiado brillantes, descarchados y te sentís como incómoda Deberías probar con estos blush sin colocar iluminador y pues ver como te sentís con toda la tendencia A mí me encantan y son espectaculares City Color Empecé a experimentar con la marca y pues quería probar sus blush acabado mate Estos son los Big Matte Blush Y Dios mío bendito Tengo dos colores El primero es papaya Que nuevamente hablemos de esos colores Que no tienes que pensar si te combina o no con tu maquillaje Simplemente tomas tu brocha y te lo pones y listo Ahora bien, estos blush son enormes Vienen con 8.9 gramos de producto Que es un montón de producto No creo que en la vida vayas a acabártelo Este color específicamente es casi idéntico al blush mineral de ELF En el color Cabo Cabana Que por cierto, creo que mencioné en mis amorcitos del 2014 También tengo el color Fresh Melon Este se ve más loco En intensidad es tan claro Que lo ponen en tu mejilla y simplemente siento que despierta tu rostro No se ve como loco Y pues nuevamente como es claro jamás te va a ver fusia o rojo Nada de eso en mejilla Así que me fascina Lo utilicé para un evento y a mucha gente le gustó Y pues este es Fresh Melon Por cierto, súper pigmentados Súper pigmentados, ¿verdad? Así que tienes que tener cuidado cuando tomas estos Pero si te gustan los blush pigmentados Dios mío, estos son muy buenos Y los siguientes rubores Sí, te dije que tenía mucho blush que mostrarte Son de Milani Sin embargo son dos líneas distintas Esta ya la he mencionado anteriormente en mi canal Creo que la mencioné en mis amorcitos del 2014 Son los Baked Blush de Milani Pero creo que no mencioné este color Que es el color Dulcet Pink Este color es súper, súper, súper hermoso Es un rosa luminoso Tan lindo que siento que se puede ver perfecto En todos los tonos de piel Si sos muy cara lo vas a amar Si sos muy oscura va a iluminar tu piel Con un tono de rosa tan bello Así que me encanta Y lo he estado utilizando como loca Y luego en el aspecto más mate del asunto Bueno ya les hablé de los blush mate De City Color Así que hoy vengo con los dos acabados No se pueden quejar chicas Este también es mate Es de Milani Como les había mencionado Es el Powder Blush en el color Romantic Rose Dios mío bendito Este lo utilicé en mi video anterior Así es Este blush es... Ni siquiera voy a volver a decir De esos blushes Ni siquiera van a salir de los ojos Porque son de los que son los bonos Están bien contiendos Porque ya lo dije un montón de veces Pero... Fíjense el blush Que si te lo pones No tienes que pensar el look Porque simplemente va a combinar Sí Les dije que estaba obsesionada Con ese tipo de colores Y pues... No sé Y este color es maravilloso La textura es muy linda Es bastante pigmentado Pero siento yo que este... Esa textura que trae Hace que tu brocha recoja un poquito Menos lo que a mí me encanta A mí no me gustan los blushes Que son muy pigmentados Siento que son... Siento que es más fácil Equivocarte con ellos Así que siento que este tipo de blush Donde recoges poco producto Son bastante amigables Con los usuarios principiantes Así que si recién estás empezando Un estudio de maquillaje Y sentís que el blush Siempre te hace ver como payasita A veces No sé qué pasa Trata de elegir un color así Y pues este está bellísimo Una vez que se acabaron los blushes Gracias al cielo Vamos a pasar a delineador Este delineador es de NYC Es el High Definition Liquid Eyeliner Es básicamente un delineador Tipo marcador Lo que es súper súper curioso De este delineador Bueno, es súper negro Y es mate, ¿verdad? El aplicador es súper rígido Y puntiagudito, ¿verdad? Entonces yo ya lo he estado utilizando Durante varias semanas Y no sé de forma lo que me fascina Es bastante curioso Porque la primera vez que lo probé Cuando estaba recién nuevo Y lo probé Salió una línea café No pigmentaba nada de nada Y yo dije Dios mío, eso no sirve El detalle es que lo dejé boca abajo En donde pongo todos mis delineadores Y al día siguiente le di otro chance Y esta cosa salió así Súper negra, mate Una maravilla Sabes que menciono Que ese tipo de delineador Es el ideal para principiantes Porque son los que más parecen A un polígrafo, ¿no? Que es lo que todas estamos acostumbradas a utilizar Así que si andas buscando uno Muy bueno Barato, maravilloso y hermoso Definitivamente tienes que checar este de NYC A mí me encanta Labios Voy a decir esta línea Que Dios mío La dije tanto en el 2014 Tengo que empezar a inventarme Nuevas líneas para los videos Pero este Saben que no es un video de amorcito De Cris Reales Si no hablo de labiales Así que ¡Ah! Empecemos Solo tengo dos Que mostrarles Así que Muy bien, Cris El primero Está asqueroso Porque lo uso muchísimo Y estos son labiales Que siempre andas en tu cartera Es de Wet n Wild Es el color Bare it all Es básicamente Un color Nude Nude ¡Ja! ¡Qué profunda, Cris! Ya El detalle con este color Es que es Tan neutral Que en mis labios Me hace ver como si yo estuviera muerta ¿Verdad? Como si tuviera frío Y pues nunca me gustó por eso Sin embargo He estado súper Metida en eso de labios hombre Neutrales Gracias a esta guillena Y pues Esta cosa En el centro de tus labios De cualquier labial neutral Simplemente funciona Y no he dejado de utilizarlo Cada vez que un labial es muy oscuro Cada vez que un labial es muy café Cada vez que un labial es muy rosado Cada vez que un labial es muy Malva O muy lo que sea Esto es lo que utilizo Y Ahora es uno de mis favoritos De Witten Wild El siguiente Me han visto utilizarlo tanto Que ni siquiera es divertido Es de Colourpop Es el Lipi Stix Lipi Stix Y Lipi Pencil En el color I Heart This Básicamente Es un rosado Cálido Encendido Diría yo No neón Verdad Pero si un poquitito Oscuro Verdad Y pues Es ese que está allí Es el que utilicé En mi video anterior Así que te lo voy a dejar En la cajita de información Por si quieres ver Cómo se ve puesto Es el tipo de rosado Que pensé que no me gustaba Yo soy amante De los rosados Fusias Fríos De aquellos que tienden Hacia morado En esta misma línea Heart On Creo que cabe perfecto En esa definición Y es mi segundo favorito Otro de mis favoritos No lo voy a poner En ningún lugar específico Pero I Heart This Cada vez que lo utilizo Recibo Un montón Un montón De halagos Y me siento Como una Barbie Creo que no puedo Decirlo de otra manera Vos sabés que sos Trigueña Encontrar esos rosados Que te hacen ver Como bonita Es como Un tanto Más complejo Verdad No porque sea difícil Sino porque yo siento Que el comercio No nos vende A nosotras Sino que siempre Nosotros vemos Chicas de tez más clara Entonces Nosotros tenemos Que como Casar nuestra propia búsqueda Para encontrar nuestros colores Pero este Es una increíble opción Es barato Y en lo personal El acabado mate De Color Pop Me parece de calidad Superior que Mac Así que Este Son más cómodos De utilizar Son de súper larga duración Y simplemente los amo Así que Color Pop Muy bien hecho Desmaquillante Tener un buen desmaquillante Es increíblemente importante Primero Porque te va a ahorrar tiempo Segundo Porque va a ahorrarte Daños a tu cara Es decir Con un mal desmaquillante Puedes estarte estirando La piel de más Y tercero Pues simplemente Es maravilloso Llegar a tu casa Y quitarte Todo tu maquillaje De manera fácil Sin estar lidiando Con nada Así que Un buen desmaquillante Hablemos de un buen desmaquillante Este de Clinique Se llama Take the day off Cleansing Balm Ya mencioné este En mi cuenta de Instagram Puse una pequeña reseña Por cierto Si no me sigues en Instagram Deberías Este Allí a veces Subo reseñas Y compritas Y fotos de looks Etcétera 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 Así que Te voy a dejar Por aquí El link A mi Instagram Ok Es básicamente Una especie De Como por ejemplo El aceite de coco Es súper similar A esa textura Que vos lo tomas Y cuando lo pones En tu piel Se derrite Así que Lo tocas Y con el calor De tu piel Se derrite Es la misma cosa Trae un montón Olón de producto Y una vez que lo pones En tu piel Se derrite Y simplemente Hace que todo Desaloje tu rostro Es espectacular Lo más increíble Es que Se siente Grasosito Pero es soluble En agua Es decir que Vos vas al lavador Y con agua se va Así que Si No sos de las que le gustan Los desmaquillantes grasosos Este no te va a gustar Sin embargo Yo estoy acostumbrada A desmaquillarme Con aceite de macadamia Así que para mi Esto es como que Ya Nos entendemos Lo siguiente No se aplica En el rostro Pero también es maquillaje Así que lo quiero mencionar Es maquillaje Para piernas Este es de Sally Hansen Se llama Airbrush Legs Básicamente Vienen dos presentaciones Uno en crema Otro en aerosol Y Lo que es Es base Broceadora Para tus piernas Tiene una cobertura media Se siente Súper ligero O sea Te lo pones Y no lo sentís Que andas puesto No te transfiera tu ropa Es resistente al agua Es de larga duración Y no se siente pegajoso ¿Verdad? En las piernas Así que No me gusta No me encanta Me fascina Es así como Me caso con esto El color que yo utilizo Por cierto Es el color medio Una diferencia importante Una diferencia importante Entre estos dos Es que el aerosol Trae partículas de brillo Y la crema Pues no Cada vez que utilizo eso Ustedes no tienen idea Yo recibo inbox De gente Diciéndome Que mis piernas Se ven perfectas Que es que ¿Qué hago? Si Fue al gimnasio Me broncee ¿O qué? Y yo ¿Qué te puedo decir? Me encanta Esta cosa es como Vacaciones En udila En una botella Y bien chicas Creo que eso es todo Lo que tenía que decirles Espero que no se me vaya Ningún productito De la mente Oh Mi collar He amado Este collar Lo he utilizado Demasiadas veces Este mes Ni siquiera sé Si eso es legal Cada vez que me lo pongo Recibo muchos alagos Y preguntan ¿De dónde lo conseguí? Así que si alguna Está interesada Lo conseguí En una página En Facebook Llamada Pity Accessories Voy a dejar el link En la cajita de información Por si alguna Está interesada Tiene un montón De collares ¿Verdad? Y tarjeta De baño Y gafas de sol También Venden varias cosas Y pues Los precios Son bastante buenos Así que si Estás en Honduras Checa los Si quieres Pollares ¿Verdad? Y esas cosas Que las Mujeres Sensuales Compramos ¿Sensuales? Que las mujeres Compramos Y bien Ahora si Eso es todo Por este video Espero que te haya gustado Espero que lo hayas encontrado útil No olvides darle manita arriba Si fue así Y compartir Solo a tus amigas Además de suscribirte Si no lo has hecho Es gratis Abrir cuenta Y todas esas cosas Y vas a ser la primera En enterarte de todos los videos nuevos Y etc Etcétera Etcétera Que no te funcione Y Y viceversa Nuevamente Mil gracias por ver Te mando un abrazo Todo enorme Y nos vemos En la próxima Bye Bye Un saludo Un saludo Un saludo